Pues hola a todos, soy vuestra comunidad favorita y vengo acompañado de Journey, al planeta salvaje. Jugué esta mañana una orilla, porque estaba después de hacer cosas, dije, pues me apetece jugar. Hice un ligero streaming de una orilla. Así que, ahora estamos en la tercera zona, en principio creo que hay una cuarta... Ah, no, que esto sigue para allá. Ay, Dios, que hay más zonas por ahí, Dios, pues puede que esta sea la última. Bueno, no, porque ha dicho que hay 20 teletransportes. Hay 20, me falta este, yo tengo 8. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, no, ya tengo 10. Bueno, 10 no. 11 y 12. 13, 14, 15, 16, 17... 18, pues no, este puede que sea el último, vale. Vale. Lo de gente, el teletransporte este. Y... no he mirado cómo pillé el último nivel. De... Oh, mira, ha visto a nuestros nuevos amigos. Son... Son... Pables. Ojalá podré pincharle con el agujo en un ojo. Ojalá. Que va, ya está haciendo mucho calor, joder. O sea, ya estamos literalmente en verano. Y si no es verano, es primavera. Primavera con calor. ¿Voy a 60 FPS? No se verá decir. Porque me dijo ya ni que tocase lo que sea de la webcam. Que al parecer cuando la tengo en streaming. La tengo puesta rollo en modo grabar. Y va... Y cuando la tenga en modo grabar, supuestamente va como peor. O sea, va como menos FPS o lo que sea. Y cuando la pongo en modo streaming, es como que va mejor. Pero eso requiere del programa de Logitech. Que tengo que abrirlo primero. A ver, te voy a pinchar que a ti... Tengo que pinchar. ¡Uy, tu puta madre! Es verdad que a estos les reclutaban. No sé si son felices. Están pidiendo que los maten. Con esa cara no sé yo, ¿eh? A ver. ¡Uh! No se muere. Vale. Estos requieren de... ¡Uh! ¡Ah! Vale. Esto es para desactivar esto. ¿Cómo hago para matarte? ¿Le tiro una bomba? Toma una bomba. Pues supongo que me hará falta la electricidad si quiero cargarme a esos bichos. Eh, ¿por qué hay un gancho ahí? ¿Por ahí vine yo? Dios. En algo... Profundo. Ahí es para volver para allá. Cuidado, porque este, como me voy a acercarme, me intento electrocutar. Vale, pues entonces el cacharro este... Ya me he cargado antes una... ¡Uh! Palmeras nuevas. Me cargué antes uno. Y me queda otro. Suculescente. Este ahogo se frondosa. Suculencia engulle por completo la humedad de sus alrededores. Bueno. Así que ahora solo tengo que ver dónde coño está el último. Oh, puede que esté por aquí. Están las raíces medio enterradas. Y... Sí. Ahí arriba está el último. Tengo ya el cuádruple salto. Hola. ¿He ganado? ¡No he ganado! ¿Pero aún queda una? Pero si me he cargado tres, ¿no? No me dice cuántas... No, no me dice cuántas. O sea, está esta raíz... Que esta viene... Por aquí... Está súper lejos, por cierto. Esa balsa es la que está aquí abajo, ¿no? ¿Me he cargado yo antes? No veo nada. Esto me dejaba... ¡Ah! Vale. Esto me dejaba aquí. Que esto me di media vuelta. Porque esto parece una zona de jefes. Pero en realidad solo tiene un monolito de estos. Y... Zomipollos. Y a ver si... Estas dos horitas que voy a jugarme hoy. ¡Uh! Dejo el juego casi listo. Vale, esto es indestructible. Pero... ¡Ay, Dios! Los pilares de... Cosa. Hmm. Pero antes... O sea, todavía no termina de ver lo que tenía que mirar, ¿no? Bueno, en realidad sí. Mira, a ver si desde aquí veo el... Me cargué uno ahí dentro. Que supongo que es el que llevaban esas raíces de aquí. Y me queda entonces uno más, en teoría. Allí hay una beta. Allí abajo creo que había otro. No recuerdo lo que había ahí abajo. Pero sé que había... Allí. Creo que aquí me cargué también uno. Hmm. Ah. Eso era escaneable. Los... Los pinballos yo también los tengo escaneados. Escanea, coño. ¿Por qué no escaneas? Vale. Zap. ¿Se activan cuando yo paso? ¿No parece? Que soy. Eh. Nada. Uh. Me encanta que me respondan. Hola. Mmm. Mmm. También me encanta... ¿Cómo es mi abuela? Cada vez que puede... Se escaquea... De mi prima. Vale. A ver. Quizá el que me queda no puedo hacerlo todavía porque ahí abajo estaba bloqueado por... No. Estaba este bloqueado por el suelo que se podía romper. Efectivamente. Y ahora era o ir para allá... O subir por aquí para allá. ¿No? Es lo mismo. También. Pero es que siempre que puede la jovia. Dentro de los horarios de mi abuela está irse al café por la tarde. Y por la mañana. ¿Qué pasa? Por la tarde. Aunque estemos nosotros aquí. Pues en plan... Ni pregunta de si vais a algún lado. Porque a mí me lo ha dicho alguna vez. He dicho. No, no. Yo me voy. Ah, bueno. Y a esa hora ya me dio vuelta en plan. Le pregunta. Oye, vas a... Pues si mis padres no están, me preguntan. ¿Tú vais a algún lado? No, no, no. Ella se pide y dice. Que me voy. Que viene la niña después. Ábrele. A ver. No vayas a preguntar. O sea, ¿tienes que ir a algún lado? No. Me voy. Ábrele tú. Nada por aquí. ¿Por qué aquí hay...? ¿Por qué...? Oh, hay enemigos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué me observa? ¿Arriba? No. Oh, ¿eso? No. Oh, no. Horro de esto. Uy, este es nuevo. Hostia, este tiene un colapiedra. Lanzamandra. Este me hace falta para el nivel... Stampfibio. ¿Me parece a mí? Ah, vale. Feos estos. A ver. Me da mucho coraje. ¿Dónde se supone que tengo que ir? ¿Para mi objetivo? ¿Mi misión es la vida? Ahí. Porque lo primero que tendría que hacer es pillar la misión principal. Hmm. Luego, la misión principal consigo el pisotón. Y con el pisotón consigo lo que me falta, que es el de este de rayos. Y con eso ya tengo todas las habilidades y ya podría explorar en principio... ¡Ay, Dios! Explorar en principio lo que viene haciendo todo el juego. Hmm. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh! Casi. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! A ver, ahí arriba, ¿no? El cuádruple salto me acaba de salvar la vida. Vale, a ver. Quiero ir un poco por la redadora, parece que había algo. Pero viendo que no... Dame los churiquenes. Churiquenes. A ver, acá. ¡A mí! ¡No llegó! ¡Opañero! ¡Que me rebotas un huevo! ¡Yu! Me he acertado. Vale, bueno. No llegaba ahí ni de coña. Clásica broma de los Simpsons. Ahí arriba, ¿verdad? O sea... Ah, hay una vida allí arriba. Otra ahí. Coño, allí abajo hay otra. En la zona de aquí debajo mía no hay nada, por lo que veo. Así que bien. ¡No! Vale. Aquí habrá un jefe, supongo. No. Ah, vale. Que me sigue diciendo que suba para arriba. Hemos dicho que el que está allí está ahí colgando. ¿Puedo cogerlo pero sin caerme abajo? Creo que me caigo. Mi misión... La he perdido de vista. La he perdido. ¿Dónde coño está? Ah. Gente, lo estaba ahí arriba, ¿no? Bueno, yo qué sé. Al principio tiene que ser subida más para arriba, ¿no? ¿Dónde me engancho? Para allá. ¿Estaba? A mí, coña, ahí está. Pues, no veo el icono. Echa para acá. Echa para... Ah, tengo seis. Porque también me mejora la mochila, así que puedo llevar muy... Bueno, como ya estoy escuchando que la gente ha llegado. Me he enchufado otra aurícula. Aquí supongo, ¿no? Porque más lejos no puedo saltar. Vale. Vale. ¡Ja! Os ha faltado un polígono ahí. Ah, es un pescadillo de estos que vuela. Pero... Hostia puta. ¿Cómo se llega ahí arriba? Saltando muy fuerte desde allí. Aunque no veo ningún gancho ahí enfrente. Pero vale. Pues a ver si en principio... En teoría del final, por ejemplo, me quedan dos directos más de... Si los estoy haciendo de dos horas. En principio me pueden quedar dos directos del final y este. Que depende, obviamente, de la velocidad a la que exploro y todo eso. En principio me puede quedar esto y yo robando. ¡Uh! Pero podría acabar ya el juego, por lo que he visto. Coño, más lejos. Pero... Por favor. ¿Has visto las cosas que me he dejado agarrar? A ver. ¿Dónde hay...? Mira, aquí hay una vida detrás. Me acabo antes haciendo... Esto para localizar las vidas. Que poniéndome a mirar como un loco por todo el área. ¡Oh, por Dios! Me puedo pillar ese. Pues entonces, como tengo el TP este... Según esto dice que hay un secreto cercano. Asumo que es esto de aquí arriba. Pero esto es para el siguiente área, ¿no? Porque ahí arriba no hay... Nada. No hay nada, ¿no? En teoría. La pirámide maya chorreando lava. ¿Por qué esto no indica que aquí arriba haya vida ni nada? O sea, esto no indica... ¡Ah! El último combustible. El último. Eso también lo he visto. El otro 90% de tu misión. En teoría esto... Si consigues todo el combustible es para conseguir el final secreto. Así que... Final secreto conseguíos. Vale. Aquello... Por allí vamos a otra zona. Nada. Dios. Pero quiero coger lo que me deja ante aquí atrás. O vi tirando para adelante porque si no es que este paso no avanzo. Ya he dedicado otro directo a un episodio y otro momento para pillar lo que me he dejado por ahora atrás. Porque no... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, aquí tiene que haber una vida seguro. 20 metros. ¿Ves por qué no me paro? ¿Ves por qué? No me dejan. Bien. A la inversa no. Por favor. Había algo ahí en medio. Me he dejado las dos vidas que no podía coger. Un átomo de estos de mierda. Allí había roto en el transporte, por cierto. Dios, qué mal rollo los ojitos. No se los había visto. No había visto el bicho este de frente. Puto mal rollo. Vale, mi objetivo está cerca. Please. Ah, que no me puedo agachar en el agua. O sea, no puedo deslizarme. Vale, hay una vida aquí arriba. ¡No! Me ha engañado. Si me pulso arriba... ¡No! Me quiero caer. ¿Algo escanear por aquí? No. Ah, que me cae encima. Desafiando las leyes del juego. Por sujetarme a esa piedra. Ah, mira, aquí está la vida. Por mis cojones que yo no me caía por ahí. Y ahora para seguir subiendo, pues, será por aquí, supongo, ¿no? Uff. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que sea por aquí. Vale. Que en teoría esto dañaba, ¿no? Era como lava. Una propulsión por aquí, pero aquí no me deja más nada, ¿no? A ver. Alto. Allí arriba del todo hay una vida. Joder. Madre mía, que sí puedo. Por mis cojones que puedo. Mierda. ¿Qué hay ahí que me... Los pimpollos de las paredes. ¿Qué son los pimpollos de las paredes? Dicho que abajo no hay vidas, así que ya se irá para arriba. Ahora tengo un tepe aquí. Como cuando no hay alguien que resbala en el hielo sin cárcel. Que caigo. Que no. Que sí. Que no. Allí. Ahí. No. Muere. Voy a recargar esta mierda. T.P. Vale, era pillar la vida que está ahí arriba. Que está así que puedo. Y menos mal. La cosa es que he visto, por ejemplo, en mi vídeo. Y para lo que viene siendo avanzada... Porque, por ejemplo, yo a la propulsión tengo un montón de propulsión. Porque tengo el jetpack a nivel tope ahora. O sea, no al tope, pero tengo todo el combustible que puede gastar. Porque tienes un... Hay otra mejora más del salto. Pero tú que me tiras alguien. Para propulsarte más todavía. Pero son otras secundarias. Lo que viene siendo avanzada en la historia no te hacen falta nada de eso. Ay, tienen cara de boca. O sea, tienen... Nariz de vaca. Buena. Hostia, ya no puedo tener más salud. Ahora que me di cuenta, he llevado un rato ya sin salirme lo de... Lo de las acumulaciones de esto. Vale, si quiero llegar... Ah, vale. Son las bolas estas. Si quiero llegar allí... Si quiero llegar allí... Tiene que ser con el full salto, ¿no? No sé si hay otra manera más legal de hacer esto, pero... Escanea todos los cachivaches esto. Pues solo tengo dos. O sea, es el segundo que he encontrado. O sea, aquí por ejemplo solo llegas con el cuádruple salto. No puede llegar de otra manera, ¿verdad? No parece. A menos que te enganches allí arriba y rebotes hasta aquí, pero... No lo parece. ¿Qué es lo malo? Que ahora tengo que subir otra vez. Ahí veo un TP, ¿verdad? Pues mira, paso de subir. Me hago TP. Porque no me apetece. Joder, pues sí que es grande la zona esta, ¿sí? Aquí están los últimos teletransportes. Vale. Hemos dicho que aquí no hay más nada. Hay una vida aquí a 70 metros. Esto está lleno. ¿Qué dices de 800.000 veces muerto y no muerto ni una vez? ¿Es un normal? ¿Qué dices? ¿Que he muerto una vez? ¿En todo el juego? Poli. Por favor. 1800.000 veces que he muerto, dices. Señora. No se pase. Uy, me he equivocado. Quería ver que allí hay aluminio. Allí hay una vida. Allí seguramente hay un combate contra un jefe. Tiene toda la pinta. Y la vida está ahí. Pero me ha dicho que me tire. O sea, que hay un combate contra jefe también. Por cojones. Poca vergüenza. Pul envidia. Porque yo existo y ella no. A ver, ¿qué hay aquí? Aparte de un montón de tomateras. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah, es un... De un solo cargador. De un solo cargador, chaval. Ay, Dios. ¿Están saliendo tres? No, han salido dos. Uy. Este es el que lo tiene reforzado, ¿no? Atácame tú, anda. Uh, veneno. Vale. Vaya fácil. Vaya fácil. Este sí que aguanto un poco más. ¿Te pincho aquí también? No puedo. A ver si a este lo puedo pinchar. Eh, que me ha dejado. Uh. ¿Te acerques tanto? ¡He muerto! Ay, Dios. Antes presumo de no morir, me he muerto. Ay, te presumo de no morir y me matan. He hecho un clon de ti. Primera muerte. O sea, sí que es la primera muerte. Ah, para esto es. Ah, y este es para tu amigo, ¿no? Me ha llegado un correo. Los mejores del mundo. Bien. Investigación, alien. Estadísticas. Muerte. Una, tío. Me he ensuciado. Me siento sucio. Oye, que las exclamaciones, ¿dónde están? Es decir, que muerto una vez. La investigación, alien. Especialmente, si has cumplido todas tus diferentes tareas. Recuerda que tus bonos y pensiones son solo disponibles si has cumplido todos tus objetivos de contrato. Obligados objetivos. Que ven mi ver colega, ¿no? Correo. O sea, que quieres de mí. Vale, de aquí nada. De aquí la mochila. Tampoco nada. Así que... A cobrar mi venganza. Recupera tu botín. Madre mía. El Dark Souls. El Dark Souls de los... ¿Me he resbido? Que ya está. Los menryfuenas también tienen esto. No sé para qué es necesario aquí. Al final tiene tanta vida. Mira lo que ha pasado. Tanto le tiene tanta vida. Ni tanta vida. También es verdad que en el leccionario se me ha hecho mucho daño el tema del veneno y... Ah, que siguen los mismos. Se queda un... Ay, Dios. Maravilloso. ¡Auch! ¡No! En resumen, que el entorno me está haciendo mucho daño. Vale. Vale. A la primera. Fácil. ¿Y mis materiales dónde dice que están? A 40 metros. Ah, esto... ¡Ah! ¡Ah! Hostia, pues yo cojo dos de estos en todo el juego. A lo mejor la primera... Al principio del juego cuando pillé uno. Ahí. Quizá era mi material porque yo... O sea, porque abandoné el juego tal cual. No en un... Checkpoint o algo. Y aunque no era una muerte. Vale, aquí ni más nada, ¿no? Es que esta zona es jodida. O sea, tienes el gas del suelo. Y mientras se lloven... Tómate, asesino. ¿Por qué ni nada? Vale, y ahora tirarme por el suelo de esta zona, ¿no? A ver, pimpollos. Son pimpollos eléctricos. Hijos de puta. Supongo que es tirarme... ¡Uh! ¡Ay! Pero, pero... Por favor. Vale, me lo da este bicho, supongo, ¿no? ¿Este es el estampafibio? Porque tiene nombre de estampar. Machacafibio. Casi. Aquí viene. Es un... ¡Wow! Es un sapo que está mamadísimo. ¡Uh! Que también invoca tormentas. Pero, 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 pero... ¡Hostia, no puedo usar el dash aquí! Toma, anda ahí, cállate. ¿Te da daño? Pero, pero, pero... Por favor, por favor. ¡Oh! ¿Ah? ¿Tampoco era tan difícil? ¡Oh, no! ¡No! ¿Este es el que me hace falta? Machacafibio, brezo. ¡No! ¡Oh, Dios! He volado bien poco. ¡No! Necesito un paracetamol. ¿Eso no te ha hecho daño a ti? Uy, ha chorreado un poco. Vale. Machísimo. Vale, eh... Dime que no me hacía falta un bicho de esos para... Para el experimento. No, eso era el machacafibio. Y me hace falta el estampafibio. Y por aquí no parece que haya nada. Vale. ¿Hay un bujero ahí en la cara? ¿En la derecha? ¿Un bujero hay? Con B de burro. Parecía que estuviera jugando el espíritu de repente. Amplificador de pisotón. Bien negro. A ver, tenemos el pisotón. DP. Y para casita. No sé si me... Voy a tener que mirar para hacer... No lo dije, pero no lo he hecho. Mirad para el último nivel de investigación que me queda. Ese. Que me queda todavía un cuarto nivel. Bill Chico Malo Chunk. Hola, señoras. ¿Buscáis el amor? Vuestros corazones anhelan la compañía de un intenso y apasionado hombre de acción. Me llamo Bill Chunk. Soy un soltero en pedernitos de 54 años. La gente que me conoce dice que soy un verdadero caballero de día. Pero de noche... Bueno, digamos que soy un chico malo. La apariencia no importa. La edad no importa. Solo quiero encontrar una chica especial que me enseñe a besar. ¿Eres tú la elegida? Llame al 555 1976. Bien, buena publicidad. Que yo sepa soy un perro. ¿Por qué me llega ese tipo de publicidad? Tengo un 70%. Vale. Tengo dos mediciones. O sea, tengo muy poco de esas. Y ahora... Mochila... Pisotón... Para dentro. Pisa más amplio y pisa más duro. Espera, saltas más a menudo. No sé si pilla eso. Pilla objetos. Me quedaría ese. Del arma todavía tengo unas mejoras que pillar. Del visor tengo uno de las fuentes. Me interesa este, la verdad. Pero para esto me hace falta el nivel 4. Es para pillar todas las cosas de estas aliens. Así que por ahora me guardo lo que tengo. Todo yendo. Vale, pues voy a ir primero en la zona de pisotón. Que está aquí. Y era en... Y era aquí. Que creo que esta fue... Mis brazos. Que esta fue la primera que... Que vi, creo. Estaba rollo a la derecha del tema. Creo que fue la primera. Creo que había... Una de esas aquí. Más al principio. De hecho, al principio lo único que... Lo único que no puedo hacer aún... Es lo del cebo. Esto. ¿Cómo funciona el pisotón, por cierto? Con el control. Ok. Eh, otra fuente de combustible. Pero si ya tengo el... Ya la tengo toda, ¿no? Pues que hay varias por si te pierdes alguna. Espérate, no lo he escaneado. Pero en teoría no hace falta escanearlo. Nada, no hace falta. ¿Hay más de una entonces? Que te hacen falta en teoría 5. Que cada una te da un 20%. Y esa es la sexta que veo. Pues vale. Con esto he hecho. DP. Y vamos a conseguir la habilidad que me queda. Que es la de... Sería esta zona, ¿no? Desde aquí, creo. Que será la habilidad de la descarga eléctrica. Para poder abrir las puertas. Let's fucking go. Ah, estamos mandados aquí. Bueno, no da igual. De hecho, la misión principal activa el núcleo de la torre. De hecho, la misión principal... Miradlo, hijos de puta. Soy feo, pero... Madre mía. La cosa es que solo mueren de disparos. Si les abofetan o no les hacen nada. Saben que son feos y mentalmente ya están preparados. Tienen una dureza mental. Que dicen... Abofeteando. Chaval, ¿tú sabes por qué hemos pasado con esta cara? Vale, estaba uno ahí. Y el otro allí, vale. Pero creo que a este no podía... Espérate, me tiene que darme el vídeo de vuelta. Porque creo que primero tenía que pillar... El de la izquierda. Creo que tiene en el centro el pisotón. ¿En el centro? Sí, sí, esta era la que podía mirar dentro. Esto me pongo aquí en medio, por ejemplo. ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuh! ¿Jefe? No. No, un jefe. ¿Esto qué coño es? Ella la sale... Jodidamente grande. Imagina la de gatos que podrían jugar con ella. En fin. Pero realmente deberían activarla. Ya, bueno, le quito los... Todos los seguros. Bueno, pues solo apunta rápido. Ahora que han liberado los... Engranajes. Buena. Ay, que se está cayendo el suelo. No. No. Madre mía. Esto es como jugar a un humor amarillo. ¿What? ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído? Va, va, va. Me subo la siguiente. Me subo la siguiente. ¡Woohoo! Se viene. Se viene. Se viene. ¡No! Uff. Llegué. Un poco ajustado, pero llegué. Interruptor. Dale un empujón. Coño, mira la lava. Qué rápido llega hasta aquí arriba. Buena. Prueba de fixed-out. Ay, está en inglés el subtítulo ahora, de repente. Pues otro que me queda, en teoría. Ah, pero no salen unas de luz. No se supone que tendría que salir unas de luz. ¿De esto? ¿No lo he hecho bien o algo? Dale. Dale un empujón. Cuidado. Ya digo, me recuerdo. Es que cualquier parte del juego me recuerda demasiado a Metroid. Necesito. Necesito a Metroid. Creo que hay que rebellear algo. No. 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 ¡Suscríbete! Creo que en las raíces había algo, ¿no? O quizá era la vida esa que he visto Que desde los retorres me preguntaba ¿Cómo llegará esta ella? Relanzo al javelin y vuelve a casa Para pirarme Esta es la mejor hora para avanzar Estabilizador de fruta de choque Que quizá para... Si quiero tirar para adelante que antes consiga la fruta de choque Que es la eléctrica O sea, que he venido, he hecho la prueba antes de tiempo Y chata Pero la he hecho para nada, básicamente Está bien saberlo Creo que llego Entre todas mis Propulsiones Llega más de sobra Vale, eh... Y el TP Ojalá pinchar tu no, ojo, cabrón Sí, odio porque sí Lo del Llega más de surophy Sol No Deja No 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 ¿Quiere que venga aquí? ¿Será que puede hacer algo con el pisotón aquí ahora? Que antes no podía Odio justificado, pobrecito Sí Atínate, atínate más de antes Ahí Fierro afuera Ah, yo he ramado aquí Madre mía Me dice que vaya allí Vaya Esperaba una vida por aquí, pero está aquí abajo Para sacar Y ahora hay otra vida aquí a 50 metros Que asumo que esta la puedo coger ya O ya, o es que antes directamente no la cogí porque se me fue la pinza Oh, me hacía falta el pisotón Como casi todo lo que hay ¿No? ¿Esta era la de la puerta? Yes Pinche puta huevona Total, que quiere que vaya allí enfrente ¿Pero no tengo TP allí enfrente? Tan desgraciado soy Que viene aquí Aquí estoy a 300 Desde donde estoy ahora mismo estoy a 300 metros Y desde aquí estoy A 370 Pues, ah, vale, claro El de antes estaba allí enfrente, creo Sí, ¿no? Porque aquí está la zona esta de fuego Vale, 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 vale Te comprendo Comprendo tu problema O sea, que tú sabes la de mierda que le tienen que entrar esos bichos en los ojos Si ya nos entran a nosotros a los humanos con los ojitos tan chiquititos que tenemos Que nos puede entrar una puta mosca Esos bichos tienen que tener de mierda en los ojos, les tienen que entrar de dos Y no tienen manos Tu existencia no puede ser buena 79 ¡Boom! ¿Por qué hay uno aquí abajo? Hay un Es otro combustible, ¿no? ¡Ya! ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¿Por dentro del árbol? No Buena Pues tiene que haber un agujero en alguna parte por aquí ¿Encima de las piedras? Tiene que haber por aquí al borde o algo un enganche Pero voy a la puerta Sí Voy a saltar aquí Pillina Pillina Que nos conocemos muy bien Efectivamente No gano 80 Me quedan 20 Coño Lo de no gacharme con el control Mierda Lo quiero Lo quiero No, pero tampoco quiero Pero tampoco quiero esto Mira que tengo cuatro saltos ¿Y por qué dice que hay un secreto aquí? ¿Cómo no sea aquel? Sí Fue una elección ahí en medio De gratis Este juego no regala nada, ¿eh? Vaya Oh, tengo que matar a todos ¿Y cada uno? Vaya Misterio, misterioso No tengo otro metro Por allá al fondo es donde está la cosa Yo lo siento La plazolera de aquí tiene que estar por algo Yo no he comprendido Lo de los secretos Que dice que hay por aquí No hay ninguno Estoy andando por culo por guasa Coño Coño ¿Esto qué? ¿Algo importante? Buen momento Y vos lo salís de la beta Proaccionando lo que Stadia no puede Y gratis ¡Pum! Sí, pues esto resulta que estaba en la beta O sea, envidia Tenía Esto sí es jefe Ah, no, no es un O sea, lo parece Pero también están los bichos son normales Los mierdecillas Estos, míralos Hay rinaciendo Eso, envidia Tenía en beta Entre ciertos móviles Nada más, creo Algunos dispositivos Tablet suya O tablet con gráficas de envidia No sé Es básicamente el mismo Lo mismo que hace Stadia Tú compras Stadia Pero es que además compras el juego En Stadia En la Librería de Stadia Para Stadia Y envidia en beta Y le parecía Acaba de salir de la beta Ahora desde 2013 Que llevaba eso Lo mismo que ofrece Stadia Pero con tus bibliotecas De Steam De Origin Y de mierda varias Así que Stadia Stadia La acaban de superar De forma gratuita Desde 2013 Ah, que me tengo que cargar Los pimpullos Que me tengo que cargar Los seres estos de la vez ¿Ha sido cosa mía o el tío ha hecho así? Pero luego lo miraré un poco más por encima Esto ya no fue Sí, lo ha hecho Buena Mira 32% Joder Hay que aguantar Bastante rato la mierda esta Va súper lento Madre mía Este se ha cabreado Este se ha cabreado Va muy lento No será No será hecho una referencia En minijuegos de Final Fantasy VII ¿No? ¿El de la Torre Condor? ¿De defender fuerte? ¿De defender fuerte? ¿De defender fuerte? Coño, muérete Porfa, please Uy, se han re-encendido Por alguna razón ¿Por qué? Estas auto-recargas Este cabrillo Miro muchas veces Pensando que estoy muteado Prita Noop 60% Ay, espérate ¿Puedo tirar esto ahí? Pa' ti Pa' ti Ahora, tira una bomba a ti Tira una bomba a ti Pa' ti Pero si lo ha hecho Pero si lo ha hecho bien No entiendo que quiere ese minijuego de mi Yo lo intento comprender Pero no entiendo Corre, corre, corre Toma, va a ti Toma, va a ti Experiencia Eh, 88% Ha pasado a nadie, ¿no? No A ver, a dispararle Ellos se activan Los que están cargados Por lo menos Eh, se ha abierto Se ha abierto Por fin Cosa eléctrica Pa' mi No hay nada por aquí, ¿no? Hay un núcleo allí Perdísemos a la otra parte Pues que nosotros ya tengo todas las mejoras del juego En teoría A ver, aquí había ¿Dónde estaba? Creo que había aquí ¿Aquí no había algo? No, aquí no había nada En este cachito de isla Pues pa' base Digo, no estaban todas las mejoras del juego Ahora me he quedado Subí Subí niveles O sea, subí la investigación científica Que me dejen pa' Esto Pa' adentro Fruta de choque Voy a hacer esto La mochila Le puedo meter estos dos Que no me interesaba para nada Estos de la fuente Y los del arma También me daban bastante igual Bien Vale Eh Ya puedo abrir la centralita en principio Pero Pero Obviamente Antes De activar esa mierda Vamos a terminar de ver Todo lo que hay por aquí Porque posiblemente Por el centro de ese sitio Ya llegue a la zona final Quizás No lo sé Pero solo por si acaso Solo por si acaso Vamos a terminar de ver Las cosas que hay por esta área A ver Ahí hemos habido una vida Que esta vida estaba por Espérate No, no en esta zona No, si era esta zona Era esta zona Au Espera Si era esta zona Que era Pero por aquí debajo Eh Ah No me la contabilizo Era aquí Igualmente Y otra vida más Podría curarme Aunque sea Ya que no me va a dar Más puntos de salud Podría Curarme Curarme Esto debería estar ya abierto En principio ¿No? Ha cerrado ¿Por qué? Se han reseteado Las mierdas estas Se han reseteado ¿Por qué? Bueno Ahora sé que me faltaba La del hueco Porque se había regenerado Vale Porque en esta La aleación está pillada En esta zona En principio No me queda nada más Que coger Así es que me quedaría Ver zonas Porque esta zona Bastante Tocha Y me quedan Hostias Su puta madre Cállate ¿A ti ya te he visto? Sí A ti te he visto Ahora aquí hay dos La madre que los parió Hay dos feos de estos ¿Cómo coño Quieres que me lo Hay una aleación Por allí Allí hay una vida Ah la vida está allá Al fondo Mala por aquí ¿No? Vale A ver Supuestamente Tengo que llegar A ellos A través de la hierba Pero cargarme Los dos Telita Llevo un hora Por cierto Así que empecé El primer corte Así que vamos a ver El siguiente capítulo De Journey E